Guerrero es un beso de la sierra con el mar Cantar de un cenzontle y rugido de un jaguar Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Cantar de un cenzontle y rugido de un cenzontle Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!